materia prima. Sobre todo con el caso del Alcanfor. A mí me confunde, vio que, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero creo que en forma de desperdicio por litro vende 100 pesos. Puede ser una cosa así. ¿Eso no tendría que descontarlo del costo de la materia prima? Porque esto es por litro. Sí, estaba descontado ya. Ah, bien. O sea, lo de... El recupero. Claro, el recupero, sí. Claro, esa era mi duda. El recupero. Es lo mismo en este caso vamos a la inversa que hicimos en el punto 1. El punto 1 trabajamos hasta ver cuánto era las presentaciones. Acá partimos al revés de las presentaciones a la materia prima. Pero sí estaba descontado, digamos. Sí estaba descontado, por eso nos daba igual el resultado final. Bueno, ya en todo caso, cuando le mandemos la solución, podemos aclarar ahí, pasarle de nuevo lo que hicimos en la clase pasada para que corroboren ahí los cálculos. La solu... Sí. Y aclaremos que las soluciones se van a subir antes de la clase de consulta, que van a tener dos por lo menos. La semana que viene. Para que lo hagan, para que lo desarrollen. Claro. Recuerden que el... Porque si no subíamos la solución apenas dábamos el práctico, no lo desarrollaban y después cuando llegan a estudiar, recién tenían las preguntas. También acá creo que es mejor. El parcial está previsto. Mejor. El parcial está previsto para el 10, creo, ¿no? El 10. Sí. Entonces, el lunes ya es 3, o sea, que la semana que viene vamos a subir toda la... Antes de la clase de repaso, que el jueves... El jueves tenemos la clase de repaso. Entonces, antes del jueves ya van a tener todas las soluciones para que ustedes corroboren, verifiquen, controlen, igual, anoten las dudas, digamos. O sea, que ya en tres días más, cuatro días más, ya tienen todas las soluciones. Bueno. Profesor, yo tengo una duda en el TP4, en el punto 2. ¿TP4 cuál era? El de política de stock. Stock, stock, política de stock. Bueno. ¿Alguien más entonces con alguna duda de la materia prima adicional? Porque cierro y abro el stock. ¿Nadie más? ¿Quedo con todos? ¿Ninguno? ¿Ninguna duda? Bueno. ¿Cuál sería la duda del práctico 4? Que ahí dice, por ejemplo, las demoras. ¿Te dan el tiempo de demora, pero ustedes tomaron todas las demoras como iguales, digamos? No, no, no. No, para nada. Cada demora fue diferente. Por eso es que mostramos justamente que en el último caso se consumía el estado de protección. Claro, pero ustedes en el cuadro han puesto como todas las demoras son iguales. A ver, veamos, veamos. No, yo sí sé que se refiere a él. Se refiere a la primera parte que es el consumo previsto. ¿Podés poner práctico? Sí, la pongo práctico. Ya lo vemos ahí, más fácil. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Ahí yo quería preguntarle por qué todos son 24. ¿Ves? No, el 24 es, digamos, lo necesario, lo que necesitamos nosotros, el tiempo previsto, necesario. No sabemos cuánto se va a demorar, digamos, no sabemos cuánto se va a demorar el proveedor, el proveerlo. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto estimo yo que voy a necesitar? Voy a necesitar cubrir los 10 días, más los 8 normales de demora, más los 6 del colchón ese que tenía, del sector de protección. Eso lo hago antes, ese es un cálculo previo. Previsto. No es real, digamos, estimado porque yo necesito fijar la cantidad a comprar antes de que llegue la mercadería porque no sé cuánto voy a pedir. Entonces supongamos que yo empiece el mes de enero o empiece abril, el primero de enero, digo, ¿cuánto voy a comprar en abril? Bueno, necesito cubrir 10 más 8 días, más 6 que es lo normal. Para eso tengo el lector de protección de solo 6. Entonces digo, bueno, en abril voy a comprar tanto, eso es lo que necesito aproximadamente. ¿Qué va a pasar en abril? No sé. Entonces no puedo hacer en el cálculo, ponerle en el cálculo una demora que no sé cuánto va a ser. ¿Me entiendes? Este es un cálculo previo. No sé si me entiendes. Sí, sí. Esta primera parte, esta primera parte, que en realidad lo que estamos haciendo acá, ustedes fíjense, es solamente colocar en el cuadrito lo que dijimos que surge de la comparación entre consumo máximo, el stock máximo con la cantidad a pedir. Y la cantidad a pedir va a estar en base al stock permanente y la cantidad esperada. ¿Sí? Eso nos va a dar. ¿Qué comparamos acá? Que el consumo total es previsto en base a condiciones óptimas, al periodo que ya calculamos en día, a la demora media, al stock de protección. Ahí determina mi consumo total. Lo que está en amarillo ahí, mal, consumo total, todos son previos, son estimados antes. A priori. Claro, antes de la compra, antes de que llegue la mercadería. o sea, todos son antes, son previos. No sé. Y eso, el consumo total es lo que yo voy a comparar con mi stock disponible a una fecha. ¿Qué es el stock disponible? Va a estar en base a las demoras que surgen en la realidad. Claro. Sí, ya entendí. Otra pregunta, profesor. Ahora, suponete que diga, bueno, el proveedor, como en los dos primeros casos, no se demoró ocho, se demoró siete, se demoró seis. Bueno, aparentemente el proveedor está cumpliendo, inclusive se adelanta, entonces, entonces, cambio, ya no va a ser ocho la demora, cambio de siete, suponete. Este punto. Supongamos que de acá, de la tercera, se demoró once, la cuarta, se demora diez, la de la quince, o sea, la sexta, se demora trece. Uy, digo, no, entonces, con los ocho, se demora, me quedo corto. Le subo, en vez de ocho, pongo diez, suponete. Pero todo eso lo hago antes. No, no sé cuánto se va a demorar el proveedor. Profe, otra pregunta, profesor, el límite máximo, ese no es al veinticinco del tres, digamos, que no, ese sería al, cuando llega, al once del cero cuatro, digamos, para evitar confusión en el cuadro. Claro. Sí, cuando llega, cuando llega el pedido. Sí, y el límite mínimo, el límite mínimo sería una hora antes, digamos, antes que llegue. Claro, 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 claro. Sí. Y ese es el último renglón, no es a la fecha de la revisión, sino que cuando llegó la mercadería, que se pidió en esa fecha, digamos. Claro, claro. Acá la fecha se corre, ni los montos también, si lo pudiéramos hacer en la pizarra, tiene que ser. Fíjate, fíjate ahí en el cuadro, fíjate en el gráfico, que el día veinticinco, ve, están los tres mil seiscientos, y cuando llega la mercadería, no es el veinticinco, ya es como el dos de abril, o no, no, no el dos de abril, sino el, sí, el dos de abril más o menos, y ahí sube tres mil doscientos, ve, ahí sube la curva para arriba, tres mil doscientos, ya no es veinticinco, el dos de abril, tres de abril, por ahí. Lo mismo en los otros, tampoco es el cuatro de abril, tampoco el catorce, tampoco el veinticinco, sino cuando llegó la mercadería. Claro, está bien, profesor. Está bien, está bien la pregunta, para aclarar, digamos, si queda claro. Está bien. Profesor, tengo una duda también ahí en el cuadro, es sobre, bueno, usted dijo de la fecha, eso del veinticuatro, es en el caso, porque estamos trabajando en fecha fija y cantidad variable, ¿verdad? Si fuera al revés, fecha variable y cantidad fija, ¿ahí variaría? Claro, o sea, cuando estamos trabajando con esta política, fecha fija y cantidad variable, la incógnita de la cantidad, porque ya sabemos que cada día y día vamos a comprar, ¿cuándo? Cada día y día, cada día y día, cada día y día, cada día y día, ¿cuánto? Ah, no sé, es un chino de pregunta. En el otro, sabemos cuánto va a comprar, y cuánto va a comprar, y va a comprar el lote económico, o sea, todas las veces, si el lote económico acá, no me acuerdo cuánto era, supuestamente que hubiera sido mil, bueno, compro todas las veces mil, 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 aunque me sobre, aunque me falte, compro mil, 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 ahora, ¿cuándo voy a comprar? Esa es la incógnita, entonces ahí, voy a cambiar, entonces, en un día será, una semana será, a los diez días, la otra a los cinco, otra a los veinte días, ay, no sé, entonces el gráfico cambia, cambia porque, este, no, no sé, la cantidad va a ser, la altura, la altura del salto, va a ser siempre de mil, supongamos, mil, 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 siempre la cresta va a ser de mil, la diferencia entre la baja de la curva, y la suba, mil, mil, siempre va a ser proporcional, pero capaz que sea más bajo o más arriba, según el consumo y la demora del proveedor, eso es lo que no sé, parece que no sé, sé la cantidad, pero no sé la fecha, no sé si se entiende la explicación, digamos. Sí, sí, profe, y una última pregunta. Ahí creo que en el librito de Muñer, están los dos gráficos, como para compararlos, exactamente, igual ustedes lo pueden hacer, no sé, compran, se fíjense, cuanta el lote económico, y van viendo la baja y la suba, y van graficándolo, no hay problema. En este caso, el lote económico es dos mil. Bueno, dos mil, entonces el salto va a ser dos mil, dos mil, siempre va a ser dos mil, la misma distancia, y ustedes lo grafican, entonces pueden hacer otro gráfico, y se fijan cómo va variando. Y una última pregunta, sobre la cantidad esperada, si es que en el dato no aparece algo en el planteo, ¿tendríamos que comenzar a restar en el cuadro? Claro, era el caso, y vimos un caso, no me acuerdo qué era que vimos, se acuerda que decíamos, que estaba esperando un camión que llegue, suponete, bueno, ahí, ese pedido que está pendiente de que llegar, bueno, eso ya no lo compramos de nuevo, si no tendríamos comprado dos veces. ¿Cómo es el análisis? Si tengo una cantidad esperada, quiere decir que mi stock disponible, a esa fecha, va a ser mayor, me voy a pedir menos. Y esa, profesor, esa cantidad esperada puede ser, porque digamos, nosotros en la parte de cantidad pedir, esa cantidad pedir todavía no llegó, a la fecha de revisión, digamos, entonces nosotros teníamos que sumar, la cantidad remanente, con la cantidad esperada, y sería el total del disponible. Y no pediríamos nada ahí. Claro. O sí. La diferencia. La diferencia. De lo que consumimos en ese periodo. Si son de montos chicos, capaz que no tienen incidencia, pero supongamos que pueda una gran cantidad, se imagina que implica mayor costo de almacenamiento, mayor costo de transporte, todo se incrementaría, y si no consideramos la mercadería que está por llegar, y compramos de nuevo lo mismo. Entonces no incrementaría los costos, capaz que se echa parte de la mercadería, entonces hay que tenerlo en cuenta. En algunos casos capaz que no, porque no incide, pero si la cantidad es grande, y el importe es grande, sí incide, digamos. Ahí dice un compañero que en la página 120, está el gráfico de este tema. Están los dos gráficos. ¿Otra duda? Yo también, profe, ¿puedo hacer una consulta? Entonces el consumo total ese, supongamos que yo tendría que hacer esto en la realidad, sería, por ejemplo, al inicio del mes, yo digo, bueno, yo estimo que voy a consumir 4.800. Y a la fecha de la revisión, recién hago el cálculo ese del stock remanente. Ah, bien. O sea, los 4.800 es lo que yo estimo consumir normalmente. O sea, que lo que yo necesito, no consumir, sino lo que yo necesito normalmente para cubrir eventualidades que ya estimé, en la demora del reprovisionamiento, y en el, y en el, y por si acaso, en el, esto de protección. O sea, que, y en el consumo diario, o sea, que si todo va normal, me va a quedar, si yo consumo todo lo normal, me va a quedar, digamos, la mercadería que yo espero, no necesitar consumir el costo de protección, no me va a correr el riesgo de que quedarme sin mercadería, nada, porque todo va a ir normal. Ahora, ¿qué pasa cuando no es normal? Esa es la pregunta. No lo, eso, no lo puedo saber, digamos. Pero ahí tiene razón, digamos, este cálculo es aproximado de lo que yo estimo normalmente consumir en un periodo de tiempo. Por si acaso, supongamos que no fuera normal, tengo el resto de protección que me puede cubrir unos cuantos días, no sé cuánto, bueno, hay seis días, o no sé cuántos días me pueden cubrir. Eventualmente. O al revés, supongamos que el proveedor sigue, sigue demorando ocho días, no se atrasa el proveedor. Pero resulta que los obreros se les dio por trabajar y trabajan todo, todo y me consumen mucha mercadería, mucha materia prima. Y se le ocurrió, se le dio un ataque de trabajo y trabaja, trabaja, trabaja y resulta que me falta la mercadería. Entonces, bueno, ahí ya corro el riesgo. Nada que ver con la demora del reprovisionamiento, sino que un consumo interno que subió, O sea, puede subir el consumo, puede bajar también, ¿no? Puede bajar el consumo, puede subir o bajar la demora del reprovisionamiento. El estado de protección, si está bien calculado, bueno, y de última, si está mal calculado, en un próximo cálculo, tendré que bajarlo o subirlo. Depende, depende del cálculo. Bueno, eso también una consulta, profe. Bueno, lo hago yo y después. Iba a preguntarle, supongamos que en el parcial, nos equivoquemos, como usted plantea, en el stock de protección, pero el resto está, o sea, va a estar mal por arrastre, digamos. ¿Se van a considerar los errores de arrastre o no? Sí, se considera. No solamente en este punto, en cualquier ejercicio, se considera que resuelve de vuelta, en cualquier ejercicio del parcial, se ve de nuevo. Gracias. De nada. Última pregunta, profe. Ahí, en la cantidad inicial a demanda, dice 60.000 litros anuales. En el caso que, por ejemplo, digan 60.000 litros mensuales, nosotros tendríamos que dividir los 60.000 por los días trabajados, ¿o qué no? ¿Por qué? ¿Porque lo hace por día? Porque en este caso, depende de cómo hacer la división. O sea, la demanda anual, por eso se divide en dos. Dependiendo en qué periodo estás trabajando. Porque, por ejemplo, yo para determinar C, yo hice 60.000 dividido 25 por 12 meses porque quería igualar la unidad de medida. Sí. Sí, así es. Entonces, en el caso de que esos 60.000 sean consumo mensual, tendría que ser 60.000 dividido 25 días, ¿no? Porque son los días que trabajo en el mes. Exactamente. Por los días trabajados, puede ser 25, 24, 20, 28, lo que uno, de acuerdo a cada empresa, digamos. no siempre 25, la mayoría que no siempre 25, pero bueno. En este caso, son los datos, por eso siempre decimos, lo primero que hay que hacer es identificar todos los datos que tenemos para poder ver, en este caso, lo de determinación a priori y después cómo ir trabajando para determinar lo que deberíamos pedir. algo que no dijimos, pero sí, capaz que en la teoría sí le dijeron, digamos, ¿cuál de las dos políticas adoptaría? Porque sí, bueno, este, hay muchos problemas con esto, adopto lo otro que es más fácil. Pero no... En realidad, si hablamos sobre los inconvenientes, los beneficios, lo hablamos un poco, lo comparamos, cuál es más costosa, que en realidad, hablamos un poco de eso. Ah, bueno, bueno. depende también del tipo de producto, ¿no? Bueno, otra pregunta con respecto a esta. Si no, vamos al ejercicio de hoy. ¿Este es el último práctico que entra en el parcial, profe? Sí. No, no, el martes tenemos parcial, no, el martes tenemos práctico, en todo caso, el lunes, pregunten bien, ¿no le dijo hasta dónde entra? Sí, es hasta materia prima, ¿no? El práctico. Sí, sí, la práctica, la teoría, hasta mano de obra. Hasta teoría de stock. Ah, bueno, vale. sí, sí, la teoría de stock que dijo, o sea, que esta no entraría, digamos, esta última parte de política de stock no entraría acá. no, no, claro, obvio, la política, justamente, teoría de stock son las políticas de compra. Lo que no entraría sería mano de obra en adelante, entonces, pero hasta este sí, hasta stock sí. Bueno, vayamos al otro de hoy. Alguien, alguien de los chicos de Tartagal sabe si, si la señorita Tamara Paricio va a cursar este año, ¿alguien sabe? También lo podríamos preguntar en el grupo que tenemos de WhatsApp, tres. Bueno, ahí está el práctico número cinco. Cinco. Si lo podés, Iván, un poquito más grande. Ahí está, ahí está. Bueno, entramos a ver el segundo elemento del costo, mano de obra, ¿no? Ese que, ¿se acuerdan que en el práctico de materia prima dimos como un valor que le poníamos en la hojita del costo? Bueno, acá, de acá sale, digamos, de este práctico es el que sale el valor ese que va a la hoja del costo. Se trata de una empresa, Fibro Fácil Norte, que se dedica a la comercialización de material para la fabricación de artesanías y muebles. La gerencia nos solicita determinar el costo de la mano de obra a fin de mejorar el análisis de costos, brindándonos la siguiente información. cuenta con dos empleados, un ayudante y un oficial. el detalle de las horas son estas. Horas normales, horas extras al 50%, horas extras al 100% y horas por enfermedad. Esas horas normales son las horas, digamos, dentro del horario normal del trabajo, se refiere. Normal se refiere al horario normal del trabajo. Las extras se refieren a las horas trabajadas fuera del horario normal y las extras al 100%, las que se trabaja también fuera del horario normal, pero en algún fin de semana, domingo o feriado que se le paga el doble. En las otras extras se le paga la mitad nomás, por hora extra. Y después está la ausencia por enfermedad, que en este caso hay un solo obrero que se enfermó tres días, o tres horas, tres horas, bueno, se abona 150 pesos la hora del oficial, 105 la del ayudante. Las contribuciones patronales, el 27,5. Y los aportes personales, el 20%, incluida la cuota sindical que paga el obrero. Bueno, y ahí está la liquidación de los dos obreros, de la quincena, o del menos, no sé si es quincena o mes, las horas presencia en fábrica, o sea, la que marcó en el reloj, o la tarjeta de tiempo, o el sistema que lleven, son el primer renglón, horas presentes en fábrica, entrada y salida de la fábrica. El adicional por horas extras, son las horas que están fuera de ese horario normal, de la, de la, de trabajo, puede ser un trasnoche, puede ser un sábado, o quizá entró antes, o salió después del trabajo normal, del horario normal. Después están las horas, este, ausentismo, en este caso, el único que se enfermó fue el ayudante, tres horas. Y después está el jornal, o sea, el jornal es, este, lo que ganó, que es lo que dice más arriba, el denunciado, hacia ciento cincuenta y ciento cinco pesos por hora. Después está la multiplicación de las horas por el precio. O sea, ciento doce por ciento cincuenta, ciento, perdón, diecisiete por ciento cincuenta, cero por ciento cincuenta. Y lo mismo para el otro, para el otro obrero, digamos. O sea, multiplicamos horas por, componentes físicos, por monetarios, y sacamos el total. Después tenemos el total, sujeto a retenciones, que sería el bruto, lo que llamamos nosotros sueldo bruto, sería eso. Las retenciones que se le hacen al obrero, y la, el bruto menos las retenciones, nos da el pagar, lo neto va a pagar. Ese sería el resumen del recibo de sueldo. ¿Se entendió algún concepto, o hay algo que no se entiende en esa, en ese cuadrito? ¿Se entiende todo? Profe, yo la parte de adicionadora, esta, no entiendo, por qué no, obviamente no coincide con, lo que, la información que nos da, al principio de la hora, esta, que dice diez, doce, y acá dice diecisiete, digamos. Claro. Bueno, fíjense, allí, este, dice, que, eh, él trabajó, normalmente, noventa horas. Fuera de ese trabajo, fuera de las horas normales, trabajó, diez horas más, diez horas más, que, este, se le paga el cincuenta por ciento, o sea, es como que hubiera trabajado, este, en vez de diez, trabajo cinco, supongamos, o sea, hagamos la relación. Si le pago la mitad, quiere decir que en vez de diez, le pago cinco nomás. Más, ¿no? Más. No, no cinco menos, sino cinco más. Y de las otras doce, de las otras doce, quiere decir que le pago otras doce, en vez de pagarle, este, eh, la mitad, le pago doce más, o sea, cinco, cinco y doce. Esas son las diecisiete, que dicen abajo, ¿eh? O sea, cuántas horas más le pago, cinco, hago de cuenta cinco más, y hago de cuenta que le pago otras doce más, porque le pago doblemente de esas obras. Más, las noventa, que ya estaban adelante, anticipadamente, tengo las ciento doce, que están abajo. Ahí, ciento doce son las que estuvo presente él. O sea, si yo me fijo en el reloj, en la tarjetita de tiempo, o en el cómputo de tiempo, me dirá, entró a tal hora, salió a tal hora, y sumo todas las horas, que estuvo presente, y me voy a llegar a que estuvo presente ciento doce horas. De esas ciento doce, noventa fueron normales, diez, este, extraordinaria al cincuenta, y doce al, al cien por ciento. Pero no le pago las ciento doce, más las ciento diecisiete, perdón, a las ciento doce, totales, ni un precio. Le pago noventa, al precio normal. Diez, le pago un poquito más, y doce, le pago el doble. Entonces, para eso, el cómputo es el que está abajo. Si ustedes lo hacen por separado, capaz que hay el costadito que tienen, pueden hacerlo, háganlo por separado, tiene que dar lo mismo. Multiplica, ya sea, fíjense que acá el precio es ciento cincuenta, ¿no es cierto? Bueno, multiplica la noventa por ciento cincuenta, multiplica diez por ciento cincuenta, más cincuenta por ciento, y multiplica las doce por ciento cincuenta, o por trescientos, y la suma de los tres, tiene que dar lo mismo que acá. No me importa. Cualquiera de las formas que lo haga, está bien, acá hay una forma, digamos, que hemos separado de lo que es presencia, de lo que es adicional. Pero el cálculo ustedes lo pueden hacer como quieran. Sí o sí, el total de la remuneración bruta, tiene que ser el mismo, le va a dar lo mismo. El renglón ese que dice sujeto aporte, ese le va a dar exactamente igual. Cualquiera de las formas que hagan. Tiene que darle diecinueve mil trescientos cincuenta, en el caso de lo que hicieron. Sí o sí. Profe, no sé si termina y entiende bien, en la parte de liquidación a ver, donde dice remuneración de la presencia, tendría que ser, digamos, la hora normal es trabajada multiplicada por el jornal, digamos. Si lo hace aparte, si lo quiere hacer aparte, hacerlo aparte y lo corroborar después. Tiene que dar lo mismo. Claro, porque ahí, digamos, multiplica, digamos, el ciento doce que ya incluye la hora extra por el jornal, digamos. Y a la vez también, abajo, tiene en cuenta la hora extra, digamos, dos mil quinientos cincuenta. A ver, volvamos, volvamos de nuevo. Las ciento doce son horas que tuvo presente. Unas presencias. Él tuvo presente ciento doce horas. Sí o sí. Entre esas ciento doce hay noventa normales, diez del cincuenta, diez, supongamos, vamos a hacer así una cosa. De las ciento doce hay noventa que trabajó de luna a viernes. De diez que trabajó un sábado y doce que trabajó un domingo, supongamos, esa fuera. Ya sea las noventa del luna a viernes más las diez del sábado más las doce del domingo, tuvo presente. O sea, son ciento doce que marcó el reloj. Entonces, esas ciento doce, por supuesto que las diez y las doce tienen otro precio. Bueno, entonces, le pago, las ciento doce le pago todo el mismo precio. Le pago los ciento cincuenta. Pues no, pero resulta que diez corresponde al cincuenta por ciento más. O sea, que me está faltando agregarle el cincuenta por ciento más. Eso es lo que hago abajo. Y si, y después digo, no, pero si resulta que la de doce le tengo que pagar el doble. Ah, entonces tengo que agregarle otro poco más el doble. Eso es lo que hago con las diecisiete ahí. Cualquiera de las dos formas, si quiere usted háganlo separado a la presente, le va a tener que dar lo mismo, exactamente lo mismo. Este es una, digamos, una equivalencia, una equivalencia que hacemos de las obras para poder sacarlo. Pero no hay problema que lo hagan separado, digamos. No hay problema. Después nosotros sí vamos a necesitar el importe para hacer el asiento, para hacer el asiento de sueldo sí vamos a necesitar separadito, digamos. ¿Qué más tenemos más abajito? Tenemos las remuneraciones, la hora... Disculpe, una consulta, entonces me conviene hacerlo como está acá segregado, digamos, porque después si no lo voy a tener que hacer de vuelta para el asiento. O sea, tendría que hacerlo dos veces, digamos. Claro, un parado. Ah, bien. Un parado, sí. En definitiva, digamos, en la hoja de costos va a ir todo junto. Pero a efecto de ir discriminando en el asiento y viendo de dónde sale cada concepto, sí. O sea, los pasos siguientes al hoja de costos sí nos interesaría separarlo. Pero al hoja de costos va a ir un solo importe, o sea, que no nos interesa tanto para el resto final, pero sí para el asiento y los resultados intermedios. Bien, gracias, profe. Después tenemos entonces que le restamos las retenciones y le pagamos la diferencia. Le pagamos la diferencia. Fija, ahí si puedes un ratito más un poquito más de Ivana. Sí. Pueden subir un poquito. Fíjense que de la derecha está el total, la tercera columna está el total. Sumamos horizontalmente, fíjense, la suma horizontal menos el jornal, porque no es que le pago doscientos cincuenta y cinco, no hay ningún jornal doscientos cincuenta y cinco. A uno le pago doscientos cincuenta y el otro le pago doscientos cincuenta. Por eso no hay un jornal doscientos cincuenta y cinco. Pero el resto sumamos horizontalmente. Bueno, después tenemos abajo la política de, de, la política laboral de la empresa. Dice, día de trabajo, se trabaja lunes a viernes, nueve horas diarias, con media hora de descanso. Bueno, esto está hecho para el año pasado, porque el práctico es el mismo del año pasado. Capaz que este año, bueno, no corresponden los números acá, cuánto feriado, licencia, vacaciones, capaz que no son los mismos, pero bueno, a efecto del práctico, tomen una simio. Feriado nacional y provincial de diecinueve. Día promedio anual de licencia, promedio nueve. Puede ser que alguno tenga quince, otro tenga catorce, veintiuno, pero promedio nueve. Día promedio de vacaciones, ah, perdón, entonces de enfermedad de arriba. De arriba de vacaciones, sí. Sí, puede ser que alguno se enferme die, ocho, siete, seis, uno, ninguno, bueno, el de abajo, sí, catorce, veintiuno, veintiocho, promedio veintiuno. El tiempo estándar de producción, cuatro horas por unidad. O sea, cada producto terminado necesita un trabajo de cuatro horas. Ese es el estándar. Y aparte, se entregan dos uniformes por año, que el costo es mil seiscientos cada uno. Bueno. Después, aparte, esa es la política laboral para todo el año. Ustedes, esos son datos que uno puede tener a comienzos de año. Después, durante ya el periodo de trabajo, se dice que hay tiempos perdidos en este periodo, doce horas hombres. No en el año, sino en el periodo pongamos que fuera abril. La producción de abril, del periodo, es cincuenta unidades. Bueno, y el costo estándar en el mismo de arriba, cuatro horas. Bueno, necesitamos determinar el costo de la mano de obra, o sea, lo que va a ir a la hojita de costo, ese monto que pusimos en la hoja de costo en el práctico de materia prima, bueno, ese necesitamos. Calculando el nivel de utilización de la mano de obra productiva, tiempo perdido e improductividad. Y calcular el nivel de utilización de la mano de obra, si se produjera, o si la producción fuese cincuenta y cuatro, en vez de cincuenta, cincuenta y cuatro unidades. ¿En qué cambiaría? ¿En qué cambiaría el costo? Bueno. ¿Entendió el planteo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Acá le damos ya acá le damos ya la liquidación hecha, ¿no? O sea, no tienen que, acá no tengo que calcularla, bueno, las revisamos, sí, las revisamos, pero no las tuvieron que calcular. Bueno, si no hay preguntas, vamos a la solución. Un poquito más grande. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quiero primero que hacemos. Yo le iba a tener a mano, ya me fijo. Bueno, ahí en la teoría han visto ustedes, ¿no? Que, como el proceso de cálculo de mano de obra, vamos a ver también, cuando veamos prácticas de gastrofabricación, el hecho de que es necesario estimar el cálculo en algunos casos, porque no sabemos todos los elementos, no tenemos realmente el costo de todo, para poder incorporar en un momento dado el costo. Entonces, muchas veces tenemos que hacer estimaciones, ¿no? Y si nosotros tenemos que hacer estimaciones, por ejemplo, para un presupuesto de obra, o que tenemos que presentar una licitación, algo, y no, no, tenemos que hacer un cálculo aproximado, para saber qué, qué costo aproximado puede tener la obra, o el producto, o el servicio que estamos haciendo. Entonces, varias veces vamos a recurrir a esa estimación. Y acá, en mano de obra, quizás se, tiene otra, otra, otra forma de los costos comunes, de materia prima, o de gastos de fabricación, o de su material, sino que acá tiene algo, algo especial, porque hay conceptos, que, se pagan, o que resulta ser, en costos, recurriendo a la definición, de su necesaridad, que son necesarios, algunos obligatorios, pagar, aunque no trabaje nadie. Aunque no se trabaje, hay costos, que son obligatorios, o, necesarios. Entonces, esos costos, si nosotros tenemos que, calcular de un producto, que nos lleva, una semana de producción, fíjense, que en esa semana de producción, no tenemos todos los conceptos, que pueden incidir, en la mano de obra, en todo un año. y un concepto clásico, digamos, de las vacaciones. Yo estoy trabajando, una semana, y después tengo que pagar, las vacaciones, a fin de año. Pero si yo considero, el costo de esa semana, únicamente, y sin considerar, las vacaciones, está mal, porque, las vacaciones, de esa semana, también son costos, de esa semana, o de ese producto, sin que fuera el producto. O sea, que hay costos, que no están en el periodo, del costo que estoy trabajando, que son los que están antes, o que estuvieron, o que estarán después. Pero que son costos. Y es, es injusto, es injusto, que en el periodo, que, que se produce, ese hecho, lo soporte, todo el costo. Y los otros periodos, que se beneficiaron con eso, no soporten nada. Porque las vacaciones, se beneficiaron, este, todo el año. Todos los meses, todos los días, todas las horas, de todo el año, se beneficiaron con las vacaciones, que le pago. Mejor dicho, para la empresa, no es un favor, sino que al contrario, es un costo. Pero hay un costo, que lo soporte únicamente, el mes, donde se puede, la vacación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es repartir ese costo, equitativamente, todo el año. O sea, se devenga, el costo ese, de todo el año, en cada momento del año. Para eso, como no sabemos, qué va a pasar en el futuro, se hace una estimación, aproximada. ¿Cuánto puede, costarme eso? Y después, se irá ajustando, a medida que va, transcurriendo el tiempo, se irá ajustando. Así que, bueno, esa es la idea, digamos. No sé qué iba a decir, Ivana. No, estaba mostrando las filminas, de los tablas, cuando vos estabas platándose, se ve, las cargas sociales, que es lo que deben haber visto, en teoría. ¿Se ven? No sé si se entiende, la idea, digamos. Sí. La idea es repartir el costo anual, en todo el año. Distribuir estos, distribuir estos sobrecostos, ya sean, que vengan dados por leyes, por disposiciones legales, por políticas, por la actividad, o por otros beneficios, que tenga, el trabajador, y distribuir, todo este sobrecosto, cargas sociales, en general, a lo largo, del año, y no en el periodo que se produzca. Siendo en el caso de vacaciones, en el caso de enfermedad, en el caso de, y otro concepto, vía del gremio. Seguramente cualquier cosa está en la filmina, en la diapositiva está, digamos. Los tres tipos de cargas sociales, de determinación cierta, de determinación incierta, y las cargas sociales derivadas. ¿Para qué? Para poder construir la matriz, que nos va a resumir, en un porcentaje de sobrecarga, que vamos a utilizar, para calcular, las remuneraciones correspondientes, a cada periodo. Es lo que vamos a hacer ahora. ¿Se entendió? También está la, también está la bibliografía, que la subieron, ahí también está explicado. No está la bibliografía. ¿No está la bibliografía? Ah, bueno. ¿O sea, la suben al Moodle? Claro, está en la plataforma. No, no está. O sea, está, pero se ve muy, está en la hoja. Hay una parte que está, sí, una, pero es solamente una hoja, también la imprimí, y es, bueno, cuesta un poco leerla, el final, pero sí estaba fuerte. De todas maneras, está la, está la diapositiva, y está la clase grabada, de la teoría, para repasar, junto con la diapositiva, las explicaciones de la contadora, para que vayan guiándose, por eso también. O sea, y después está la bibliografía, si tienen algún libro de costo, bueno, está también, ¿no? El tema este. Bueno, voy a empezar, Silvano, de Ivana. Bueno, entonces, la teoría que habíamos mostrado, por lo menos para refrescar un poquito, lo primero que vamos a hacer, es determinar, los días efectivamente trabajados. ¿Para qué? Para poder determinar un porcentaje, esta matriz o cédula, de sobrecosto, que es la que vamos a utilizar como carga, para registrar los pacientes, y poder calcular el costo, de la mano de obra productiva, el costo de los tiempos perdidos, el costo de la improductividad oculta, con este sobrecargo. ¿Para qué vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de la política laboral de la empresa, que tiene que ver con la actividad, que tiene que ver con el ejercicio de hacerlo varios años, y tener un día promedio de cálculo de enfermedad, días promedio de licencia anual, todo tiene que ver con la actividad de cada vez, que va a ser particular. En este caso, creo que en este trabajo práctico no hay, pero tal vez puede haber un día del gremio, un día de esa actividad específica. Todo ello lo vamos a tratar de traducir, para poder sacar, ¿qué cosa? Los días netos laborales, más allá de aquellos días que no se trabaje, por todos estos beneficios que tiene el empleado, a fin de poder calcular las horas netas laborales promedio. Entonces, ¿siempre vamos a partir de qué? De los días totales del año. La idea es decir, bueno, si yo pago un peso, ¿cuánto el resto que no conozco, de vacaciones, aguinaldo, feriado, días de gremiales, ¿cuánto equivale a todo eso, que tengo que cargarle al peso que yo le pago hoy? O sea, un peso por hora, pero ¿cuánto más tengo? Y las cargas sociales, la jubilación, la obra social, toda la ART, todo eso, ¿cuánto equivale mi costo? De un peso que yo pago por hora, ¿cuánto equivale toda esa carga? Bueno, estimemos, estimemos cuánto equivale, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a estimar cuánto es ese extra de la hora que yo le pago. Si yo le pago un peso, en este caso le pagaba 150 pesos a uno, a un obrero. Bueno, aparte de los 150 pesos, que es el salario, el sueldo, ¿cuánto más tengo de cargas sociales? Entre cargas sociales, entre aguinaldo, entre vacaciones, entre todo lo adicional. Bueno, eso es lo que quiero hacer yo. Claro. Vamos a tratar de construir esta matriz, pero primero necesito determinar un porcentaje de hora. Entonces, acá, lo que estamos buscando es calcular un porcentaje de sobrecarga. Para hacer esto, lo primero que tengo que saber es construir los días efectivamente elaborados, trabajados. Bueno, partimos del año de 175 días. Receptamos los sábados y domingos que no se trabaja. ¿Cuántos son al año? 104. Exactamente. Son 52 sábados y 52 domingos, que van a variar de qué mes sea, pero en el año son siempre 104. Y vamos a tener en cuenta, en este caso, restamos todos los sábados y todos los domingos porque no trabaja los sábados. No trabaja, exacto. Supongamos que la empresa hubiera trabajado los sábados a mediodía. Ah, entonces nos restamos 104. Restamos 52 domingos y 26 sábados. Completo, digamos. Sí. Esto se va a adaptar a la actividad política de cada empresa. Feriados. ¿Cuántos feriados tenemos? Eso lo sacamos en este caso del enunciado. Entonces, en los periodos provinciales, ¿cuántos es? 19. 19. Ahí también hay que tener en cuenta si alguno coincide con algún sábado, si alguno coincide para no computarlo dos veces, digamos. Profe, eso siempre nos lo va del enunciado en el parcial, por ejemplo. Ah, bien. Sí, sí. Acá lo que estamos haciendo es que ustedes entiendan cómo se contribuiría, cómo calcularían ustedes en cualquier actividad cuántas horas netas laborales tenemos. Esto se hace para calcular qué personal necesito para determinada actividad. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el día que no voy a tener por lo menos empleado en una hora planta para ver cómo reemplazo, por ejemplo, feriado, feriado, días promedio por enfermedad, que también es otro tipo de cálculo. Pero en este caso es para conocer cómo llego a ese costo, que sí se lo vamos a dar. Días promedio por enfermedad, ¿qué dice el enunciado? En este caso son nueve, ¿no? Día de licencia anual, promedio de vacaciones. En el enunciado nos dicen que son veintiún días. No tenemos ningún día no laborable, no tenemos día de la actividad, nada. O sea, ahí, eso sería la política en cuanto a días laborales de la empresa. Sumamos. Supongamos que diga, bueno, ahí, día no laborable, supongamos el jueves santo, el jueves santo se va a trabajar medio día. entonces, vamos a ejecutar ahí, le agregamos un renglóncito que diga, día no laborable, cero cinco, por ejemplo. O sea, mitad de un día. O por ejemplo, el treinta y uno de diciembre se va a trabajar medio día nomás. Ah, entonces agregamos ahí treinta y uno de diciembre, medio día, otra mitad más. Bueno, así vamos agregando a medida que vayan surgiendo conceptos que hagan a pagos, pero que no se trabaja, digamos, ausentes. Entonces, ¿cuántos días netos tengo de trabajo? Doscientos doce. En horas, ¿cuántos serían estos días si lo traduquemos en horas? ¿Cuántas horas trabaja esta empresa? Trabaja de lunes a viernes nueve horas diarias. Mil novecientos ocho. ¿Bien? O sea, como traduzco estos días netos que me quedaron, por nueve horas en este caso. Y aparte nos dice que tiene media hora de descanso diario. En el año, ¿cuántos es eso? Ciento seis horas. Entonces, las netas laborales promedios que nos quedarían, mil ochocientas dos horas laborales netas promedios. ¿Cómo vamos a traducir esto para poder construir nuestra matriz y llegar a este sobrecosto que necesitamos a esta sobrecarga en un porcentaje? ¿Qué haremos? Es la pregunta que hace rato hacía yo. ¿Cuánto más tengo que sumarle al peso que yo le pago por hora de cargas sociales? Bueno, acá podemos decir, ¿cuál es el primer concepto que había? Feriado. Feriado tengo que pagarle un tanto por ciento. De día de enfermedad otro tanto por ciento. De vacaciones le pago otro tanto por ciento. Todos esos días no trabajó ni uno, pero está ausente, pero igual se lo tengo que pagar. Igual el costo es necesario, es necesario. ¿Por qué? Y porque alguno me exige la ley, otro me exige el convenio colectivo, otro me exige, no sé, la constitución. Entonces me dice, son obligatorios, costos necesarios. ¿Cuánto equivale? Más o menos, decimos que algunos son, por ejemplo, la licencia anual promedio, los días de enfermedad promedio. Capaz que los feriados sí sean reales, ese es exacto, pero los otros son aproximados. Entonces, ¿qué incidencia tienen, lo que podríamos decir así, ¿qué incidencia tienen los feriados, por ejemplo, estos diecinueve días en mil días netos? ¿Cuánto inciden? Un 8,92%. Exactamente. Y así, sucesivamente, veo qué incidencia tiene cada uno de estos beneficios que para mí representan sobre costos a pagar por más que no se trabaje. Entonces voy a hacer la incidencia del feriado en mil días netos, la incidencia de los días promedios por enfermedad, y qué incidencia tienen los días de licencia anual promedio que tienen mi empresa. Y esto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a traducir en un porcentaje. ¿Se entendió hasta acá? Profe, sí, eso se calcula con base de los días netos, ¿no? O sea, el porcentaje es lo que yo estoy agarrando, o sea, los feriados, por ejemplo, sobre... Días netos. Yo estoy viendo la incidencia en días netos acá, ¿sí? La incidencia de cada uno de estos... Uy, quedó grabado... Ahí está. Y voy a traducir multiplicando en cuánto representa en horas. En horas, acordémonos que mis horas netas disponibles, laborables, promedio, van a ser 1.802. Entonces yo, esos 19 días que yo debo abonar igual, por las 9 horas de jornada promedio, representarían 161 horas. ¿Cuál qué incidencia tiene con respecto a mis horas netas laborales? Un 9,49. Esos 9 días que tenía de enfermedad previstos, ¿no? ¿Cuántas horas representarían en el año? 81. Con respecto a las horas netas laborables, ¿cuántas representan? Un 4.5. ¿Sí? La licencia por vacaciones, que son 21 días promedios en horas en el año, representan 189 horas. se tendría que tener 10.49 de incidencia con respecto a estas vacaciones. ¿Qué voy a hacer con eso? Con estos datos. Acá lo podemos hacer, ahí lo hicimos en función de las horas porque el final, los 1.800 son horas, pero si transformamos los 1.802 en días, también podremos hacer los 19 sobre los días, 19 sobre los días, y dar el mismo resultado. Puede ser en día o en horas. Acá lo hicimos en horas, transformamos en horas para hacer comparable la división. Pero es lo mismo, digamos. Esos son datos aproximados. Dijimos que estos son datos que son estimados, sobre todo la enfermedad y las vacaciones son promedios. Voy a hacer un poquito más chiquito. Pero más o menos nos da una idea de cuánto es la carga social. Bueno, eso lo llevamos a la matriz ahora, construimos la matriz. Exacto. Voy a construir la matriz. Claro. Partimos de una base, la base para que después podamos transformarla en porcentaje, partimos de 100 para que lo transformamos en porcentaje. Podemos poner uno, ¿no? Podemos poner uno y también va a estar referido a uno. No hay problema. Tomemos una base, redondiemos el 100 que es la base para el 100 porcentual. Y de ahí le vamos cargando todo lo que tenemos que lo extra que no fueron parte de la remuneración de la hora que fueron parte sí del costo. Y ahí tenemos la jubilación, la barra social, la RT y todo, el aguinaldo, las vacas, todo lo vamos agregando. entonces eso vamos a ir haciendo construyendo la matriz. Entonces, en el anunciado nos decía que las contribuciones que ustedes van a la primera parte donde se cuenta con dos empleados, detallan las horas normales, extras, si se abona 150 pesos en oro oficial y 105 en la ciudad. Siendo las contribuciones patrimoniales del 27.5. Sabemos siempre que esto es cada vez que hicimos, ¿se acuerdan? Desde el trabajo plático número uno, siempre que hablo de un sueldo o un jornal, va acompañado de su correspondiente carga social. 27.5. ¿Y qué otra cosa, qué otro concepto, tenemos que también tener en cuenta? Ahí en ese 27, seguramente ustedes han visto ahí la teoría de dónde sale, ¿no? De dónde sale el 27, no sé si coincide con lo que han visto ustedes la anterior, creo que sí. De todas maneras, hay que tener siempre presente que algunas pueden ir cambiando, no es siempre el 27 ni para todas las industrias del 27, ni todas las actividades. Puede ser que... Ni regiones. Ni regiones. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, chiquito. ¿Se ve? Esto es más o menos los conceptos que contribuyen y forman parte de este 27.5. Claro. Puede ser que alguno de estos gobierno lo fomente, lo baje, lo suba, vuelva a su valor original, etc. Puede ir cambiando, no es que siempre sea el 27. Y la RT también, depende de la RT que yo contrate, una RT puede tener un porcentaje, otra puede tener otro porcentaje, también puede cambiar, o sea, este estimado, digamos, suponemos que para esta actividad el 27, pues el 28, el 30, no, no es fijo. Sí. Bueno. ¿Qué otro componente, concepto, debo tener en cuenta cada vez que liquido un peso, o que tendría que ser acá el 100% de mi jornal? Las cargas sociales y qué cosa. Eso debo liquidar, que lo liquido dos veces al año, pero lo tengo que previsionar cada mes. El vuelo anual, el aguinaldo, perfectamente, que representa, qué cosa, un 8.33%, por ciento. Ahí también hacemos la aclaración de que no es justo 8.33, ¿no? Digamos, es seguramente, bueno, ahora ha cambiado el cálculo, se hace en función de las últimas remuneraciones, bueno, no es el 8.33, pero lo ponemos 8.33 aproximado, porque, bueno, el aguinaldo es un sueldo anual complementario, o sea que dividimos sobre 12, para hacerlo más fácil, digamos. Profes, yo me perdí en el, ¿de dónde sacó los 100 pesos del jornal? No, estos 100 quiere decir que representa la base. La base van a ser nuestras horas trabajadas. Eso es el 100%. Podemos poner los 150, a lo mejor, pero después tenemos que hacer el cálculo lo mismo, dividirlo para sacar el porcentaje. Entonces, para directamente pongamos 100 y hacemos el cálculo para base de 100, que es un porcentaje, digamos. Y ese cálculo, no es que el cálculo este de la matriz se va a hacer para un sueldo de 150, como en el caso del oficial, o de 105 en el caso del ayudante, sino que va a ser una matriz para cualquier, para cualquier remuneración de cualquier momento del año. O sea, capaz que el mes que viene me cambie la remuneración, no importa. Como tiene base 100, va a ser siempre el mismo porcentaje. Esa es la idea, digamos, de que sea porcentual y se aplique en cualquier momento del año con la misma base 100, que sea tanto por 100. Si yo te digo, un tanto por 150, otro tanto por 105, entonces tenemos un montón de matrices que no nos ayuda, sino que nos complica. Entonces, para tener algo general de toda la empresa, que sea porcentual, que sea fijo para todo momento, para todo monto, aplicamos 100 como base. Base 100. O sea, como se calcula un índice de inflación, digamos, que el índice de inflación parte de 100, bueno, acá también, digamos. bien, profesor, gracias. O sea, profesor, del 100% del jornal, lo otro corresponde también, en porcentaje, digamos. Claro, 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 cada porcentaje, sí. Por eso dijimos que lo que vamos a tratar de concluir acá es de llegar a un total de porcentaje que es el que se le va a aplicar a mi remuneración. ¿Ese sería el sobrecargo total, entonces? Claro. Ahora estamos recién en la primera parte de concluir lo que son las horas trabajadas que es mi 100%. En base a la ley, yo tengo que, la ley me dice que tengo un sobrecargo de 27.5 por contribuciones. También sé que debo vigilarle el soldado complementario que si lo hiciéramos en forma simplificada mes a mes, 1 dividido 12 me da un 8.33%. Pero ese sueldo anual complementario también lleva cargas sociales. ¿Cuánto de carga social? Un 27.5 del 8.33. 2,29. Exacto. Esto me representa en total para mis horas trabajadas o horas presencias un 138.12. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada peso de horas trabajadas yo tengo que tener 38.12 más en concepto de carga social. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Puedo volver a explicar, profe? Bien. Entonces dijimos que si tomamos como base la hora trabajada que son mis 100%, yo sé que por ley por contribuciones sociales debo pagar un 27.5 más. Y también sé que debo liquidarle la guinaldo que se informa simplificada. Lo hacemos 1.12, 1 dividido en 12, es 8.33% más. Y que por ese sueldo anual complementario también debo cargar cargas sociales. De forma tal que aplico el 27.5 sobre los 8.33. Eso me da un 2.29 de cargas sociales sobre SAC. Suma un 138.12. Es decir, que por cada peso que yo abono de jornal, debo sobrecargar un 38.12% más en concepto de carga social, SAC y carga social sobre SAC. ¿Se entendió? Eso por horas trabajadas. Pero sé que también tengo otros conceptos que por más que no trabaje debo abonarle tanto los días como las cargas sociales, el sueldo anual complementario y las cargas sociales sobre SAC. En esta empresa de acuerdo a su política de días laborales, ¿qué conceptos tenemos? Feriados, licencia por enfermedad y licencia por vacaciones. Ya vimos cuánto representa o qué incidencia tiene sobre este 100. ¿Se acuerda que para nosotros este 100 va a ser las 1.802 horas? O sea, las horas trabajadas, horas netas laborales, este 100 que tenemos que nos citó acá, en este caso en la empresa, es 1.802. Y habíamos visto la incidencia que tenía el feriado. ¿Cuánto es en porcentaje? 9.49. Exactamente. Entonces, para eso me sirve ver la incidencia en cuanto a las horas netas. Entonces, debo pagar ahora el peso va a los 38.12 más un 9.49 por feriado. ¿Eres el 9.49 solo o sobre esos feriados también voy a tener cargas sociales, también voy a tener sueldo anual complementario, también voy a tener cargas sociales sobre sueldo anual complementario. Sí, ¿no es cierto? Entonces, debo calcular qué incidencia tiene con respecto al feriado. ¿Cómo hago? Aplico cuánto representa en porcentaje el 27.5 de este 9.49. Representa un 2.61. Entonces, ya ahora por feriado no solamente voy a tener un 9.49 sino 9.49 más 2.71. ¿Y quién está faltando? El sueldo anual complementario sobre el feriado porque también lo tengo que tener en cuenta porque cuando lo liquiden también va a estar incluido. ¿Cómo lo sacaré? ¿Cómo lo calculo? El 8.33% de ese 9.49. Me representa un 0.79%. O sea, 8.36 por 9.49 es 0.79. Las cargas sociales sobre SAC para feriado que representa que tiene una incidencia de 9.49 ¿Cuánto me va a dar? 2.29 por 9.49 un 0.22 de forma tal que por el concepto feriado yo voy a tener un 13.11% más. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Habíamos visto la incidencia que teníamos de la licencia por enfermedad ¿cuánto nos daba eso? 4.50%. Un 4.50%. Ese 4.50% también lo voy a sumar acá al total 4.50% sino que tengo que tener en cuenta qué cosa las cargas sociales lo mismo el sueldo anal complementario y las cargas sociales sobre SAC entonces ¿Profesora? ¿Tiene un ejercicio? Sí. En el S de cargas sociales sobre SAC es 0.021 Sí, acá porque está ustedes lo están viendo así No, no, no es 0.021 Ah, sí está mal ahí perdón Bien Así Así Perfecto ¿Sí? 0.40 que después por tentaje 0.21 ¿Quedo claro ahí? No, todavía no El 2.29 A mí sí me da eso Sí, está bien Sí, da eso Listo Seguimos entonces con licencia por enfermedad ¿Cuánto nos da? 1.24 1.24 El 8.33 O sea, también debemos considerar para el 4.5 de licencia por enfermedad su correspondiente sueldo no complementario Eso nos va a dar un 0.37 por ciento Y con respecto a ¿Cuánto le da? 0.10 0.10 Ya lo cogí que yo Está cogido Bien 0.10 Entonces por este concepto de licencia por enfermedad voy a tener 6.21 por ciento más ¿Sí? Hasta acá ya fíjense en cuánto vamos Por cada peso 57.44 más ¿Bien? Hasta ahí sería menos Sí Ahí ponele ya el resultado del último ¿Verdad? Sí, quiero ver si esto no está corrido Claro Lo corrijo Ahí lo pongo para que controlen ¿Sí? Hasta ahí Mi matriz simplificada representaría entonces un 71.92 por ciento más ¿Pero qué me está faltando? ¿Los uniformes? Claro El uniforme ¿Cómo calculo? Acuérdense que acá lo que estamos tratando de reducir es la incidencia en un porcentaje Entonces tengo que ver qué es de cuánto representa ese costo uniforme tratar de traducirlo en un porcentaje de sobrecarga para que como dijo recién el contador Mone lo podamos distribuir en cada uno de los meses no solamente castigar en el periodo que sucede ¿Se entiende? Entonces voy a tratar de traducir el costo que se presenta la entrega de uniforme en un porcentaje que sume a todos estos sobrecargos ¿Cómo haré eso? Voy a construir Por un lado tengo el costo ¿Cuántos uniformes se entrega? Son dos uniformes dos que salía cada uno mil seiscientos pesos Entonces por un lado tengo que tres mil doscientos pesos es el costo que tengo que afrontar en el año ¿cierto? ¿Cómo haré? ¿Con qué lo relacionaré para poder calcular una incidencia en costo? Acuérdense que siempre trabajamos con las horas ¿no es cierto? siempre la incidencia va a ser por respecto a las horas netas laborales pero como arriba tenemos monetarizado el concepto que es costo que tenemos que hacer con el denominador también darle un valor entonces mil ochocientos dos horas multiplicadas porque por el valor de hora promedio el valor de la hora Exactamente Promedio No es ciento cincuenta ni es ciento cinco No, no, no ¿De dónde salen los ciento veintisiete? ¿Y hacer los dos los dos valores de las horas y dividir entre dos? No, no, no No, acá fíjense ¿Cómo hago el calcular el valor? Acá Cáculo del valor de la hora presencia promedio Esto vamos a sacar ¿Qué vamos a usar acá? La liquidación de sueldos El jornal de la hora presencia total justamente por esto que decía el profe Moné no es ciento cincuenta y ciento cinco sino el total que tenemos en la liquidación que cuánto de las remuneraciones hora presencia nos vamos al enunciado es veintiocho mil setecientos setenta ¿Bien? ¿Para cuántas horas? doscientas veintiséis ¿Sí? Entonces yo acá voy a tener Acá tomamos acá tomamos estas horas porque las tenemos no tenemos otros datos si no tendríamos que calcular si supongamos al principio de año no tenemos horas trabajadas todavía pero suponemos tenemos estimado cuántos trabajan entonces bueno hacemos en función de la estimación acá tomamos este porque lo tenemos el dato ¿Quedó claro? Entonces dividimos el total 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 de sueldos pagados por todos los obreros dividido por la cantidad de horas trabajadas por todos los obreros ese es lo que hacemos el mismo concepto remuneraciones horas presencia sobre las horas presencia en fábrica ¿Bien? de ambos eso me da 127.30 el valor de horas promedio entonces sumamos los 150 y los 105 tendríamos 155 y la mitad de 155 no es 127.30 es 127.50 o sea que no es el promedio simple ¿no? no es el promedio simple no profesora sí discúlpeme que insista ahí en ese número usted me podía explicar por qué sale 0.217 en el de arriba ahí dijimos que siempre yo sobre cada uno de ustedes sobre la incidencia que tiene el concepto 9.49 ¿sí? hasta ahí todo bien ¿no es cierto? no hay dudas de 9.49 no hay dudas no hay duda ahí bueno entonces dijimos que yo no puedo poner en el total 9.49 porque sé que sobre el concepto feriado también debo abonar las cargas sociales el TAC y las cargas sociales y el TAC ¿cómo calcula esa incidencia? el 27.5 de 9.49 es 2.61 el 8.33 de 9.49 es 0.79 el 2.29 de 9.49 es 0.21 ah bien bien ahora sí y así ahora sí puede haberte un error como no que te me corrió la fila ojo con eso ¿sí? ¿quedó claro? sí ahora sí profesora bueno entonces dijimos que todos los conceptos que teníamos de acuerdo a la política laboral de la empresa nos faltaba ¿qué cosa? el uniforme traducido en un porcentaje a fin de que lo podamos sumar porque hasta acá parecería que nuestro sobrecargo ¿cuánto es? un 71.92% me está faltando saber qué incidencia tiene el costo y el costo de un uniforme entonces dijimos que de acuerdo al fíjese que la incidencia es chica es 1,4 es chico es íntimo quizás no es muy significativo pero bueno igual se calcularon ese uniforme puede ser guantes casco delantales botas pantalones camisa bueno lo que sea cada actividad tiene su uniforme así que bueno incide incide de alguna forma de 171 pasamos a 173 si la base fue si la base fue 100 quiere decir que aumentó un 73% esa es la esa era la idea de que va teniendo 100 llegando a 173 quiere decir que hay un aumento del 73% o sea de cada peso que yo pago de cada peso que yo pago por hora 73 centavos tengo que agregarle ese peso en mi costo o de cada 100 pesos 73 pesos el costo extra de cargas sociales ya me voy a decir entre comillas cargas sociales este extra o si en vez del peso trabajamos por hora digamos de cada 100 horas trabajadas tengo que pagarle 73 horas más soporta el costo la mano de obra por extras bueno ya sea que trabajemos con uno con 100 horas con 100 pesos o un peso una hora bueno el 73 es la proporción que tengo que agregarle a mi costo esa es la idea digamos esta digamos esta matriz que nosotros hicimos acá ya algunas actividades ya la tienen hecha si ustedes van a algún sindicato algún sí sindicato más que nada y algunos ya lo tienen hecho o sea que ya han trabajado con esto inclusive son más largos un montón de detalles incidencias bueno pueden si quieren por ejemplo yo conozco el de la UOCRA el de la UOCRA tiene un montón de ítems es largo el cálculo de la matriz y termina con un solo número un solo numerito que es la incidencia total de toda la matriz con eso trabajan los empresarios para hacer las licitaciones para hacer los cálculos de presupuestos trabajan con eso y no tienen que ponerse a calcular uno por uno en la carga social del obrero directamente aplica el porcentaje y le simplifica por eso es el nombre matriz simplificada porque ese solo numerito simplifica todo el cálculo del costo todo el cálculo no tenemos que hacer liquidación de sueldo sino con saber cuánta hora trabaja y el precio por hora ya sea total del costo de la mano de obra en principio bien yo antes de creo que tendríamos que mostrar el asiento antes de calcular el nivel de utilización de la mano de obra ahí vamos a registrar el asiento recuerden que acá antes que este asiento que acá estamos cargando el proceso lo dice producción en proceso mano de obra pero antes de este asiento tendría que hacer el asiento que ustedes ya conocen la contabilidad que diga sueldo y jornales cargas sociales a sueldo y jornales a pagar a cargas sociales a pagar o sea ese asiento es previo a este previo o sea sueldo y jornales ya está debitado las cargas sociales ya están debitadas ya están acreditadas las deudas bueno acá este posterior es el asiento inicial una vez que requiere el sueldo cargo al proceso ¿qué cargamos el proceso? cargamos separado las horas de presencia y las horas extra por separado bien la hora de presencia hasta este momento que no hicimos ninguna corrección porque no calculamos el nivel de utilización de la mano de obra todas las horas de presencia acuérdate que teníamos recién vimos 28.770 van a formar parte de mi mano de obra productiva ¿bien? y cada vez que dijimos que hacemos el asiento de la mano de obra productiva va acompañada con su correspondiente carga social ¿qué porcentaje vamos a utilizar acá? el que calculamos en mi matriz 73.32 ¿sí? o sea que yo aboné 28.770 de mano de obra productiva y 21.093 con 51 de cargas sociales ¿y qué más registro? la obra ¿sí? te vuelvo a reiterar llamamos cargas sociales pero ahí está incluido la guinaldo está incluido las vacaciones que no son cargas sociales llamamos cargas sociales esta el conjunto es a los 73% más que se le paga sobre el bruto digamos no es exclusivamente carga social puramente pero sí digamos tiene concepto mezclado que es la matriz toda la matriz bueno si después tenemos adicional de horas extras que se acuerdan que de la liquidación era 33.810 con su correspondiente cargas sociales con el porcentaje calculado de sobre los costos en la matriz 73.32 eso suma 56.462 con 92 que va cargado como produce en el proceso mano de obra claro ese sería el cargo del proceso en principio yo decía hace rato en principio ¿por qué en principio? porque es el costo que iría en principio a la hojita de costo como mano de obra es lo que decíamos el otro día ¿se acuerdan que teníamos dos conceptos en mano de obra que decía sueldo más cargas sociales? bueno acá sería esto los 28.000 más los 3.000 sería el sueldo y las cargas sociales los 21.000 más los 2.000 eso iría al proceso ¿por qué en principio? porque no sabemos si hay otros conceptos que no van y esos conceptos que no van son los que nos pide ahí que analicemos que analicemos si hay o no hay ¿contra qué? sueldos informales manuales productivas y adicional a esta que surgen de la liquidación de sueldos contribuciones patronales de mis sueldos un 27.5 las contribuciones provisión de uniforme el 1.3395 fíjense que esto todo surge de la matriz la provisión del SAC que son los dos conceptos de 8.33 más sus cargas sociales de ahí sale 10.6207 ¿bien? bien eso me da 3.470 con 24 y la previsión de ausencia paga o va a ser ¿por qué conceptos? por la licencia por enfermedad y la licencia por vacaciones fíjense que suman 73.32 tienen que ser igual en las dos columnas tienen que coincidir si nosotros usamos si mayorizamos la cuenta sueldos informales y contribuciones patronales deberían cancelar los mayores porque ya están cargando en el asiento inicial los sueldos y las cargas sociales entonces las contribuciones patronales entonces ya estarían canceladas esas cuentas bueno hasta ahí hasta ahí sería lo que en principio va a la coja de coja está ahí bien está faltando ¿qué cosa? sé por mí este el detalle de horas que me informan de producción que tenía horas ausencias de enfermedad tres o sea que esta previsión de ausencias pagas sí la usé en este periodo ¿por cuántos días? por tres horas ¿de dónde sale la previsión de ausencias pagas? ¿podrías repetirlo por favor? dijimos que acá en la previsión de ausencias pagas ¿qué vamos a hacer? agrupar todos los conceptos a ver si puedo subir acá 33 puntos fíjense en la matriz la previsión de ausencias pagas surge de sumar feriados son todos aquellos conceptos que debo abonar por más que no se trabaje ausencias pagas los días de feriado la incidencia total de feriados la incidencia total de la licencia por enfermedad y la incidencia total de vacaciones surgen de sumar 13.11 6.21 y los 14.49 de vacaciones ¿bien? fíjense allí digamos suel y jornales es 32.580 que sería las extras más la presencia ¿no? las normales serían los 32 después está cargado los 73 con 32 que tendría que ser la suma de todo lo que está abajo de los suelos y jornales justamente suman ustedes y le coincide con los 21 más los 3 de abajo perdón más los 2 le está diciendo que todo el profe dice que esos 23.886 obviamente tiene que ser la suma de los 21 más ¿sí? son los mismos 73 y esos 73 en vez de poner un solo monto lo dividimos en 4 uno que es la carga social propiamente dicha otra la provisión de uniforme la otra la provisión SAC y la otra la previsión fíjense que a esta última la llamamos previsión la primera la llamamos provisión porque es seguro que le vamos a dar dos uniformes bueno en principio dos uniformes la provisión SAC sabemos cuánto es por cada hora que trabaja ya sabemos que le vamos a pagar 10.62% seguro que le vamos a pagar eso y la previsión no porque no sé cuánto se va a enfermar el obrero no sé cuánto se va a salir de vacaciones por eso le llamó previsión es como si fuera la previsión de deudor incobrable calculamos la previsión estimada cuando se produzca algún hecho cuando se producían los deudores incobrables ¿qué hacíamos nosotros? deudores incobrables perdón previsión de deudores incobrables de deudores incobrables ponemos previsión a deudores por venta bueno acá hacemos lo mismo usamos la previsión ponemos debitamos previsión y acreditamos los sueldos jornales contribuciones patronales y no me acuerdo la otra ¿cómo se llama? provisión SAC vamos debitando usando la previsión y debitando ahora Más exacto ahí está los 315 si ustedes se fijan en la liquidación de sueldo dice sueldo y jornales pero remuneración es 20 ¿sí? 315 y que lo que va acompañado de que sus correspondientes contribuciones y de la provisión de SAC claro entonces uso esta previsión que ya constituí para el año en base en este periodo ocurrió ¿por cuánto? por 435 con 08 supongamos que hubiera habido más el personal hubiera tomado vacaciones bueno también se usaría la previsión esa previsión ausencia paga por las vacaciones que se usó que se salió el personal a medida que vaya sucediendo lo hecho vamos dando de baja la previsión bueno hasta acá solamente determinamos el cargo de la producción en proceso mano de obra quería saber si puede aparecer otra previsión en este caso por ejemplo no sé se me ocurre algo una previsión para el uniforme por así decirlo también puede aparecer algo así está la previsión está la previsión de uniforme claro pero una previsión o sea no sé supongamos ahí que esa previsión ausencia paga la dividamos previsión aguinales no previsión vacaciones enfermedad previsión claro enfermedad lo podemos separar en varias reemplazo profe también se podría previsionar ¿cuál? por reemplazo si hace falta reemplazar un trabajador también también el reemplazo generalmente por enfermedad o por vacaciones estaríamos lo mismo pero no él dice si aparte aparte si hay que contratar aparte para que lo reemplace para el que falta y al que reemplaza sí, sí, sí y eso va a ir parte de los sueldos ya directamente va a ir dentro de los sueldos no va a ir acá en la previsión las personas que se contratan van a ir dentro de la mano de obra productiva o adicional a esta claro y si el año que viene vamos a despedir a uno sí o sí lo hacemos como provisión entonces si ya está calculado si es política de la empresa calcular un porcentaje que tiene hay que calcular su incidencia y volver a incluirlo dentro de la matriz claro si supongamos que estamos preveciendo que vamos a despedir hay que pagar la indemnización y sabemos que esa indemnización va a incidir en el año y sí tenemos que meter acá claro otro concepto más acordémonos que este concepto es solamente resumir en un porcentaje de sobrecargo todos los conceptos que hace la política laboral delante y que sean costos exacto que sean costos o sea que quiere decir que sean necesarios no que sean necesarios para la mano de obra y bueno y en ese caso la previsión que dice del despido iría debajo del uniforme o sea de la matriz simplificada sí 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 podemos hacerlo ahí podemos hacerlo ahí pero el tema es que el despido no sería una ausencia del 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 obrero sino que sería un sobrecosto del del sobrecosto claro exacto no es una ausencia como el caso de las vacaciones que si es una ausencia de las vacaciones el feriado también es una ausencia no está trabajando pero estoy pagando en este caso el despido no es una ausencia ya no está mal obrero tendríamos que hacerlo incidir de otra forma en la en la matriz pero tendríamos que incorporar si un costo necesario tendríamos que incorporarla ahí es política de la empresa calcularlo acá claro podríamos agregarle inclusive al último ahí como el uniforme exacto sí ya cargamos ya tenemos un monto aproximado del costo más de obra ahora tenemos que ver si está bien o está mal de ese costo porque los que hicimos nosotros ahora trabajada por de hora trabajada por importe total costo pero está bien eso o sea era realmente la hora que tenía que trabajar no se trabajó de mal no se trabajó mal tenemos que analizar si ese costo es el normal si es el que debería ser digamos entonces para eso analizamos digamos la improductividad sea improductividad oculta entonces vamos a un cuadrito que este psicoadicto este va a prenderlo de memoria porque siempre el mismo cuadrito partimos de las horas presencia en tanto cinco conceptos las horas presencia los tiempos perdidos que puede o no haber si es que hay se lo considera si no no y la diferencia y los disponibles para la producción si es cero perdido entonces es el mismo que la presencia esa hora disponible de producción quiere decir son las horas que están ahí listas para producir ahora el obrero puede ser que trabaje más de doscientas catorce puede ser que trabaje doscientas catorce puede ser que trabaje menos doscientas catorce entonces tenemos que analizar qué pasó en esta en este periodo de tiempo en realidad primero hay que determinar cuántas son las horas normales de producción que supuestamente tenemos acá cualquier dato tenemos que dice que la producción del periodo son cincuenta unidades y que el tiempo estándar es cuatro horas entonces trabaja cuatro horas por cada unidad y logramos cincuenta unidades ¿cuántas horas normales de producción tendríamos que haber usado para estas cincuenta unidades? doscientos doscientos claro y al final resulta que ¿qué hacemos? entonces estas son las horas normales de producción que tendríamos que haber trabajado y resulta que las horas netas con las cuales abonamos el sueldo fueron doscientas catorce ¿qué pasó ahí? ¿introductividad? exactamente ¿por qué? porque logramos cincuenta unidades trabajando doscientas catorce horas trabajamos de más de lo que estimamos exactamente entonces estas catorce horas son sin productividad oculta acordémonos que para poder calcular mi mano de obra productiva es decir que aquella que se alcanza en el tiempo y forma normal esperado voy a tener por un lado los tiempos perdidos que van a surgir de un informe cierto que ya nos dan los datos y por otro lado de la diferencia entre las horas netas disponibles y las horas normales que tendríamos que haber utilizado vamos a ver si existe o no improductividad oculta en este caso para las cincuenta unidades que logramos de acuerdo al práctico existe una improductividad oculta de catorce horas ¿qué tengo que hacer con estas horas? ahí lo que lo que pagamos son las doscientos veintiséis o sea la liquidación de sueldo que hicimos hace rato es lo que pagamos eso es eso es lo que sale del bolsillo eso es lo que tenemos registrado inclusive ya lo registramos acá miren ya lo tenemos cargado en el primer asiento como mano de obra productiva ¿es real esto? son veintio ocho mil seiscientos setenta mano de obra productiva ¿es así? no no ¿qué tengo que hacer? ¿separar de acá qué cosa? las horas las horas que no no trabajaban digamos las horas improductivas exacto los tiempos perdidos y la improductividad oculta ¿bien? José, disculpe ¿cómo calcula los tiempos perdidos eso menos doce? los tiempos perdidos siempre dijimos que estos tiempos perdidos van a surgir ¿de qué? del informe de tiempos perdidos esto es real no tengo que comparar se surge del informe de tiempos perdidos si ustedes lo tienen como un dato eso me lo eso me lo da el área de producción el área de producción siempre el área de producción miren fíjense como estamos diciendo que la producción del periodo alcanzó cincuenta unidades que el tiempo estándar normal es de cuatro y que sí existe un registro de tiempo perdido de doce horas yo ya sé que doce horas fueron perdidas entonces así puedo calcular mi hora neta disponible para la producción y es lo que voy a calcular con las horas que tendría que haber utilizado para alcanzar la producción obtenida ¿se entendió? ese tiempo perdido es un informe que me lo da producción el capatá por ejemplo va anotando en un cuaderno dice cuántas horas se perdieron o sea que ese es un dato que me lo dan a mí no es que lo saco yo sino que me lo da en producción me lo informa dice se perdieron tantas horas ¿por qué causa? bueno hay que ver las causas después ahí en la teoría vieron ¿no es cierto? que hay causas de tiempo perdido bueno ¿por qué se perdieron esos tiempos? bueno pero ese informe me lo da alguien de ahí del taller digamos bien bueno sacamos ya entonces cuánto es lo que se pagó de la liquidación en bruto ¿no? este es bruto estos son brutos sabíamos que era veintiocho mil sete setenta por las 226 horas o ya lo sabíamos inclusive de la liquidación de sueldo habíamos sacado el valor de la hora promedio entonces ¿cuántos son esas 12 horas en pesos? son las 12 horas por los 127 con reina ¿bien? las horas netas disponibles para la producción quedarían entonces hasta ahí si no tuviera si me hicieran otro análisis que tendría que quedar en manos de obra productiva 27.242 no los 28.770 ¿bien? comparado con mis horas normales sé que también tengo que corregir mi mano de obra productiva en 1782.21 porque es introductividad oculta ponerle el monto ahí de las normales ahí está bueno ¿cuánto tiene que quedar 1782 en la improductividad? o sea trabajé ¿qué quiere decir improductividad? quiere decir que trabajé mal trabajé de más quiere decir que el obrero se demoró trabajó de gano bueno consumió más tiempo del que debería pero por culpa de él tengo que pagarle más pero resulta que no por culpa de él si bien tengo que pagarle más no el costo va a estar afectado por esa culpa digamos el costo tiene que ser afectado únicamente por lo necesario ¿fueron necesarias esas 14 horas de más? no lo necesario era trabajar 14 horas menos el trabajo el obrero trabajó por alguna causa 14 horas más entonces ese costo no es necesario no es normal entonces lo elimino del costo ¿y el resultado? claro exactamente va al resultado porque no es costo no es costo entonces hacemos el asiento correspondiente de eso fíjense ahí está mandamos al debe una cuenta de pérdida como dice ahí su compañero de resultado negativo resultado perdido tiempo perdido bueno horas perdidas alguna cuenta que me indique el concepto con sus respectivas cargas sociales que sería el 72 ¿cuánto era la matriz sobre los 1500? 76 y damos de baja lo sacamos del costo damos de baja producción en proceso lo sacamos ¿por qué? porque no es costo y lo mandamos pérdida esos 2647 estaban metidos en la cuenta producción en proceso estaba en la hojita de costo en principio pero como no correspondía lo sacamos y lo mandamos al resultado lo mismo hacemos con la improductividad la improductividad tampoco es costo ¿por qué? porque no era normal se perdió tiempo ahí trabajó mal la de gana no sé alguna razón eso no correspondía entonces lo sacamos del proceso y lo mandamos a pérdida también alguna cuenta de pérdida en este caso de improductividad oculta o alguna similar con sus respectivas cargas sociales que es la matriz como en como en la cuenta producción en proceso estaba el bruto mala matriz ahora que sacamos el bruto mala matriz la mandamos también a pérdida las dos cosas no sé si se entendió o sea depuramos la cuenta producción en proceso de forma tal que si la vemos mayorizada vemos que teníamos 56.436.92 que no es lo correcto íbamos a sacar los tiempos perdidos y la improductividad oculta nos queda el digamos puramente lo productivo nos queda como saldo del mayor únicamente la mano de obra productiva sacando los tiempos perdidos y destructividad me quedan los productivos o sea lo que en principio sería necesario entonces eso los 50.000 es lo que va lo que sí o sí va a la hoja de costo final ahí la hoja de costo tiene que dar ese montón los 50.000 ya depurado de los tiempos perdidos en propiedad 50.000 7.30 eso va definitivamente a la hoja de costo la variante decía qué pasa si hay 54 unidades ¿sí? porque esto era para 50 ¿qué pasaría? como acá si hubiéramos producido 54 quiere decir que hubiéramos ocupado normalmente más tiempo ¿cuántos serían las horas normales? claro 4 por unidades 216 horas 54 bien entonces acá tendría que haber tenido 216 horas y trabajé 214 214 ¿qué pasó? tuvimos una eficiencia fuimos claro trabajó 2 horas 2 horas de menos eficiencia claro claro que sí entonces trabajó 2 horas de menos ¿ves? o sea hizo 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 rendir las horas de trabajo en vez de demorar tanto demoró menos ¿y esa eficiencia cómo se reconocería con un resultado positivo? esa era la pregunta bueno en este caso esa diferencia como es positiva a favor de la empresa no la reconocemos por ahora no la reconocemos porque salvo que esta situación se prolonga en el tiempo implica que haya que ver los estándares que tenemos para lo que es normal claro o sea que acá no la registramos registramos únicamente la improductividad en este caso la productividad sería no la registramos ¿bien? ¿quedó claro? sí práctico práctico adicional también para que estudien repasen el SIDO para el parcial ya ya se lo subimos mañana o pasado se lo subimos para que tengan ustedes lo practiquen si quieren hacerlo en tu casa y el martes lo podemos revisar o quizá en algún momentito lo hacemos entre todos pero si pueden hacerlo ustedes mejor así van practicando para la persona que pregunta cuál es el correo para hacer consultas si lo suben a la plataforma no llega al trabajo práctico complementario lo subimos a la plataforma sí también mañana seguramente va a estar subiendo de todas maneras creo no está en la plataforma los correos nuestros en realidad cuando escriben a la plataforma llega y lo vemos cualquiera nos surge bien a la bandeja de entrada por lo menos a mí me viene bien a la bandeja de entrada bueno 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 repasen la bibliografía la diapositiva este tema seguro que que va a entrar la teoría en el parcial con respecto a los grupos se va a crear un correo para que puedan ahí comunicar la actividad la integrancia del grupo y todo lo demás y seguramente ya la clase que viene estaban a tener abierto el correo para los grupos de trabajo bueno nos veremos el martes bien martes bueno me quedó una duda cuando hace los asientos de la previsión de la ausencia paga ¿dónde salen los 315 de sueldo y jornales eso me quedó los 315 si te fijaban el planteo en la liquidación de sueldos fíjate ausencias paga dice remuneraciones que ausentimos 315 entonces vos fíjate que si tuviéramos que hacer un checklist de esto de la liquidación de sueldos tenemos los 28.770 que ya lo pusimos en la producción los 3810 y lo único concepto que nos quedaba eran los 315 que ya lo liquidamos entonces con el uso de la previsión lo revertimos bien ahora si gracias profe no sabía donde salía nada bueno listo nos vemos gracias gracias profe hasta el próximo plazo chao profe chao chao bien el trabajador profe bien el trabajador gracias gracias bien bien